mi gente bienvenidos a la cocina de mamá neida donde todo es posible vamos a hacer una rica taza de pizza que vamos a necesitar primero que todo una taza asi bien ancha vamos a usar tres cucharadas de esta de harina de trigo vamos a agregarle un poquito de polvo royal polvo de un poquito vamos a agregarle lo que es la sal y vamos a disolver le vamos a agregar lo que un poquito de leche vas agregando y vas dándole vueltas para saber más o menos la consistencia que andamos buscando voy a agregarle otro poquitico note que puede quedar aguado y que puede quedar duro lo podemos hacer asi y lo hacemos con la mano vamos a agregarle de una vez a la masa un poquito de orégano y un chorrito de aceite de oliva y vamos dando vueltas y vamos dando vueltas ya que la disolviste bastante vamos a extenderla por toda la casa por la parte del fondo y por los laditos pero hay cerquita del fondo ya espero que estes viendo bien ya te lo vamos a mostrar mira que quede asi ok ya habiendo logrado esto vamos a agregarle lo que es la salsa roja esta rica salsa una salsa completa una salsa roja y vamos a agregarle eso depende del gusto si te gusta con bastante salsa huele y la vas a extender tambien vas a agregarla que todo le quede salsa roja bueno vamos a ver esto vamos a agregarle estos son dos lonjitas de jabon vamos a agregarle el jabon buscamos que cubra todo, a mi me gusta ponerle lo que es cebolla y pimiento asi que le vamos a colocar, tu le puedes colocar lo que a ti te guste, esto va al micro, esto es una taza de pizza, pizza, mira, si le quieres poner mas cebolla y mas pimiento, eso es tu eleccion vamos a agregarle mas orégano porque una pizza sin orégano no es pizza y la ultima para papa, el queso mozzarella, no puede faltar, este si, este si vamos a ponerle bastante que es, caracha, miren, aqui esta, aqui esta nuestra rica taza de pizza, miren esta taza, es bien grandecita, no es una taza de una palita de tomar café, miren, si tu la quieres hacer en una taza de esta tambien, pero bueno, ya sabras que son menos ingredientes, esto lo vamos a meter al horno por dos minutos, dos minutos, nada mas, al horno microondas, asi que, no te despegues, pararara, aqui tenemos nuestra taza de pizza, miren mi gente que cosa mas rica, ya la vamos a probar para que ustedes puedan delencar, ya vamos a ver, mi gente miren, aqui tenemos nuestra taza de pizza, miren, esta bien calentita, pueden observar, esta bien cocinadita, esta bien cocinada, mira, este es algo muy práctico, que por lo menos tu estas solo o solo en tu casa y quieres comer, un pequeño, una pequeñita, uy, como hacemos aqui, el queso esta bien caliente, la masa, si podemos observar acá la masa está bien cocinadita mira de rechupete mi gente les recomiendo que hagan esta delicia de pizza de taza en su casa solamente van a durar dos minutos en el horno microondas en el horno microondas el horno normal también pudiera ser pero bueno este es nuestro pequeño secretico que vamos a hacer hoy una taza sobre todo esta tazota grande así que me la voy a comer así que a comer